¡Vamos, chicas! ¡Échale! ¡Woo! ¡Échale, Sandy! ¡Atención! ¡Franco izquierdo! ¡Yo! ¡Aligarse por la derecha! ¡Yo! ¡Todo a Sandy y échale! ¡Banda de guerra UDI Azcapozalco! ¡Atención! ¡Atención! ¡Viva! ¡Yo! ¡Presentar! ¡Yo! ¡Muy buenas tardes, honorable jurado! ¡La Banda de guerra UDI Azcapozalco! ¡Presente! ¡Solicita permiso para iniciar con sus toques reglamentarios! ¡Gracias, señor! ¡Van de guerra! ¡Descansar! ¡Yo! ¡Yo! ¡Van de guerra UDI Azcapozalco! 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 ¡Gracias! 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 Solicito permiso para iniciar por la rutina libre. ¡Gracias! ¡Bande de Guerra! ¡Inicia rutina libre! ¡Introduz! ¡Fuérreo! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Por el flanco derecho! ¡Gracias! pero la trame